El río entero se despierta Al ver quemar todo el café Pues los bomberos que no llegan Y todo el barrio puede arder Es la verdad, hay confusión en el cuartel Y todos buscan sin cesar La manguera donde está Donde está la escalera La manguera donde está No perdamos el control Mas el incendio no se apaga El cielo negro de humo está Y todo el mundo se pregunta Y los bomberos donde están El tiempo pasa y no llegan El barrio entero puede arder Es la verdad, hay confusión en el cuartel Y todos buscan sin cesar La manguera donde está La manguera donde está Donde está la escalera Que todo el barrio se quemó Y solo quedan las ruinas Y en la escalera La manguera apareció Pero no se vio el camión La 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 la